Como ustedes ya saben, Petro no ha hecho nada relevante por la salud. Oiga, y ahora de manera desesperada intenta inventar logros en medio de esta cloaca de corrupción. Se inventó, dizque, la construcción de hospitales con los que ni siquiera ha tenido contacto directo. Háganme el favor. En un acto de pura ilusión, el presidente afirmó que su gobierno fue responsable de entregar una institución de salud en Montería. Ahora, convenientemente olvidando mencionar un detalle súper importante. La obra en realidad se originó durante el gobierno de Iván Duque y fue inaugurada y desarrollada por el gobierno local de la ciudad. ¡Qué vergüenza tener a un gobernante incapaz de reconocer los logros de sus predecesores! ¿Será que en 2026 el que lo suceda a él va a hacer lo mismo y no va a reconocer los logros de este gobierno? Porque seguramente algo tendrá que hacer Gustavo Petro en cuatro años. Yo no creo que vaya solamente a calentar silla y a promover la corrupción, que es lo que está haciendo. Pero además, la obra fue aprobada y financiada con recursos de regalías en 2019 por la alcaldía de Montería. Después de enfrentar retrasos por la pandemia de COVID-19, finalmente se completó en 2024. Gracias al gran esfuerzo de la alcaldía local, de la alcaldía de Montería. Señores, estos datos fueron revelados por el concejal Daniel Briseño. Ese que los está poniendo a subir escalas a todos y no le han podido encontrar nada porque hasta el momento solo ha hecho sino investigar y revisar los contratos del SECOP. Y es que definitivamente el gobierno de Petro está tan desesperado por imponer su modelo de salud que ahora recurre a tomar fotos para simular logros que no le corresponden. Lo mismo que hizo con las marchas del primero de mayo. Sacó fotos del 21 de abril de las marchas de la oposición simulando que eran las marchas del día del trabajo. Ojo, no las marchas ni siquiera de apoyo a Gustavo Petro porque esas todavía no las hemos visto. El primero de mayo un sector de la población marchó apoyando a Gustavo Petro. Ese sector de contratistas del Estado, ese de funcionarios públicos como los señores de FECODE y demás. Y otro sector de la población marchó en favor del primero de mayo que es el Día Internacional del Trabajo. Lo que pasa es que entre la multitud queda muy difícil diferenciar cuáles están de un bando y cuáles están del otro. Sigan para más.